Ahí está, hermano. Tenemos un regalo para el compañero. ¿La boleta? Sí, yo. Postería, mi hermano. ¿La boleta? Jairo lo sigo, ni que lees lo que dice esto. Si no, no entendís las letras, te las leo yo. Que lea con sentimiento. Alúmbrenle para que lea. Sí, hermano, que alguien se gane ahí porque la luz... Para, compañero, para que lea. Eso, hermano. Cuarta, sí, güey. Ahí, justo, justo ahí, hermano, justo ahí. Jairo, fue un gusto jugar play contigo. Me doy cuenta de que tu palabra es válida, más válida que un documento. Pero vos sos mi hermano y yo, que es ahí, hermano. Y yo feliz con tu amistad, no con la plata. Así que le devuelvo su millón de pesos. Yo, tu hermano, Airon Faye. Está bien, hermano. Es el corte, hermano. Está bien. Está bien, compañero, hermano. Oye, oye, y no pa' la tele. Eh, ala, ¿qué? No, por mano. Oye, si sufriste. No, 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 pero yo pensé que va a la tele. Oye, hermano, yo espero que guarde ese papelito porque lo escribí. No, hermano, yo por ahí, la polesta, yo sé que sigo, hermano. Pero el miércoles podemos dar el plástico. Oye, oye, la polesta, hermano. Yo cuando estuve mal, usted me habló, hermano, y yo sé que venía al lado. Estábamos enojados. Este polado, eh, este polado. No, 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 no.